Amigos, bienvenidos a Bandas por Barrios, estamos con No es Libre, con Damián y con Marcelo. ¿Cómo va, chicos? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Ya te veo con el disco en la mano y eso me da mucha ansiedad porque es un disco muy atractivo. Sí, tiene un formato distinto por ahí al que vemos el diseño. Muy buena. Es un disco que grabamos a principio de año en Quilmes, en el Ático Records y lo vamos a estar presentando ahora el 30 de octubre en el Teatro Sony. Conjunto con un video de los temas, que es el tema de Enloqueció, que lo filmamos en el Palacio de Pía y en Punta Lara. ¿Hace cuánto tocan juntos? Aproximadamente dos años. ¿Y musicalmente por qué le daban? Musicalmente, bueno... Tenemos una mezcla de estilos. Ahí sí se puede llegar a nombrar Cerati porque a mí me gusta mucho Soda, Cerati. Después a los chicos les gusta lo que es el Grunge, el Punk. Tenemos un poco de Pop. Tenemos bandas afuera, bandas adentro. Es una mezcolanza de cosas. Se puede decir que es un rock pop melódico una banda así. Y el seguidor de No es Libre. ¿Va a verlos ustedes en vivo? ¿Y qué le pasa ahí? Se va con mucha energía. Porque es una banda que en vivo tiene mucha energía. Todos, digamos, coordinamos muy bien arriba del escenario. Transmitimos. O sea, la mayoría de la gente lo que nos dice es que cada vez que nos va a ver sienten que tienen un shock energético por así decirlo de buena onda y de estar saltando, gritando, alentándonos y jugando con ellos. Y bueno, eso les da ganas de escucharnos y de volvernos a ver. Así que eso está bueno. Y también estamos en YouTube como No es Libre, el canal. En Spotify como No es Libre. en Twitter. Bueno, pueden escuchar el disco entonces en Spotify. En Spotify, claro. ¿Cómo fue la experiencia de Bandas por Barrios? Genial. Tocamos ahí en Club B. La verdad que el lugar está muy bueno. Lo que tienen es que nos trataron muy bien. Tocamos con Sullivan, que es una buena banda. O sea, muy buena banda. La gente, el público, nos dio su apoyo. Se quedaron a escucharnos. Y después estuvo muy bueno porque están buenos esos espacios para poder mostrar el arte, ¿no? Hay muchos lugares en donde para poder tocar tenés que negociar muchas cosas y nosotros directamente solamente nos preocupábamos por ir a tocar y pasarla bien. Claro. Estaban los equipos. Bueno, nada. El tema de la difusión estaba arreglado. Tenía fácil ubicación. Sonaba muy bien todo. Y eso fue genial. Bueno, chicos, a romperla. Entonces, éxitos. Entonces, no es libre, ya lo saben. 30 de octubre en el Teatro Sony. Esto fue Bandas por Barrio. Seguimos con más en Estéria. Y así, ya lo ahí. Más en Estéria.